Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Esta soltera y pa' ella Dale, dale, dale ¡Métalo! 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 Monopollo, 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 Monopollo,ONE Este weh, este weh es Sta��zol, ¿verdad? Cete Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se... Tijuana, homie. The hustle's real right here, dog. Okay, okay. And I'm not going shitting you, dog. If you never had a hustle in Tijuana, en cualquier lado ya mamás. Ae. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. El DJ pone la música. Ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Hey, you're having trouble what's though? Breathing, nigga. You can't breathe? Like I could, but I have trouble breathing. Go deep in and out with. Asira. In and out. Si pa. Este wey, este wey sanjol y cuela. Este wey, este wey sanjol y cuela. Este wey, este wey sanjol y cuela. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Mami el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Mami el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Me rígalo. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Mami el DJ pone la música.